Música Sean bienvenidos a otra edición de nuestro boletín semanal Ultratips. En esta ocasión hablaremos de la caracterización, medición de discontinuidades con la técnica de Face Array. Esto lo haremos con la ayuda de un bloque básico ASME bloque DCC para el ajuste de distancia y de sensibilidad así como el trazo de la TSG. La caracterización de discontinuidades es algo importante en este método y en este código ya que depende de ello que podamos evaluar y determinar si la indicación es aceptada o rechazada. Previamente ajustado nuestro equipo en distancia y sensibilidad en esta ocasión para nuestro documento ASME trazamos la TSG vamos ahora a trazar sobre la pieza de prueba una línea la cual va del centro de la soldadura hacia cualquiera de los dos costados esta nos va a determinar cómo vamos a mover o el área en el que vamos a mover el transductor paralelo al cordón de la soldadura. Asimismo, en la pantalla de nuestro equipo trazamos nuestro overlay que es la configuración del perfil de la soldadura como referencia para obtener nuestras indicaciones y poder saber en dónde se encuentran localizadas. Muy bien, ahora vamos a colocar nuestro transductor en nuestra zona colocamos acoplante y vamos a hacer el barrido de forma lateral como pueden observar ahora tenemos las indicaciones correspondientes a la corona de la soldadura en la parte superior parte superior y en la parte inferior si tenemos alguna discontinuidad esta aparecerá en la parte del centro de la soldadura o de nuestro biselado muy bien, vamos a hacer nuestro barrido iniciamos ahí ustedes pueden observar ya nos aparece algo diferente a lo que es el cordón podemos realizar el barrido ahí ya no aparece nuevamente vamos a regresar aquí está entonces vamos a delimitar el área en el cual nosotros estamos encontrando estas discontinuidades esto lo vamos a hacer a partir de que no aparecen en nuestra pantalla las indicaciones muy bien de forma lateral voy a colocar el transductor muevo el transductor y ahí aparece en ese momento al centro del transductor voy a marcar sobre lo que es el cordón de la soldadura ok muy bien listo ahora sigo moviendo el transductor ahí ustedes pueden ver aparecen más indicaciones al centro del cordón y hasta este punto desaparecen en este momento voy ahora a marcar de acuerdo al centro del transductor mi segunda línea entonces ahora ya tenemos un área determinada muy bien seguimos haciendo nuestra inspección corremos el transductor muy bien y ahí nos aparece otra indicación al centro de la soldadura ok muy bien vamos a igual a delimitarla primero ahí ya no aparece ahí inicia ok muy bien entonces vamos a colocar nuevamente al centro del transductor movemos hasta buscar máxima amplitud ok podemos observar el tiempo de levantamiento de la indicación colocando el cursor sobre la indicación que queremos ver muy bien aquí ya no nos aparece vamos a marcar o a delimitar nuestra indicación seguimos haciendo nuestro barrido como pueden observar las indicaciones de la corona tanto superior como inferior siguen apareciendo estas son indicaciones que nos van a aparecer durante toda la inspección seguimos haciendo nuestro escaneo aquí aparece otra indicación más como ustedes pueden observar en el barrido vamos a colocar el cursor del ángulo lo estamos encontrando a 49 grados muy bien ahora movemos aquí inicia y ahí mismo vamos a marcar al centro del transductor sobre la soldadura movemos nuestro transductor nuevamente para poder delimitar nuestra indicación ahí desapareció vamos a regresar muy bien de esta forma nosotros vamos a poder delimitar nuestras indicaciones de forma en lateral o en este caso longitudinal aquí sigue apareciendo aquí desaparece y marcamos muy bien una vez que yo he marcado las indicaciones ahora lo que voy a hacer voy a interpretar de acuerdo a nuestro documento dice que si alguna de las indicaciones excede el 20% de mi referencia yo tengo que interpretar y evaluar ok como ustedes pueden ver ahora la indicación que nosotros tenemos en esta pantalla es varias indicaciones en una sola área esto que me indicaría ustedes pueden ver ahora el barrido A y de acuerdo a nuestro barrido A podemos observar y por el tiempo de levantamiento que nosotros tenemos en ella y vamos a mover aquí mismo en el barrido A los cursores del ángulo observando cómo se comportan las indicaciones ok entonces podemos ver que ahora lo que nosotros estamos viendo es una porosidad ahora vamos a nuestro barrido sectorial y esta es una de las grandes ventajas que nosotros tenemos con el FaceArray que ahora nosotros no sólo interpretamos una imagen de barrido A sino una imagen en la cual nosotros estamos viendo cómo se comportan los diferentes ángulos dentro del material vamos a ver ahora cómo se ve un poco más grande y vamos a hablar cómo aumentar la resolución en el caso de poder delimitar nuestras discontinuidades ustedes pueden observar en la pantalla cómo se ven las indicaciones se ven varias no se ve una sola muy bien definida y si nosotros quisiéramos delimitar el área o la altura de estas indicaciones tendríamos que mover el cursor hacia arriba hacia abajo de tal forma que nosotros delimitemos el área ok en esta ocasión estamos utilizando un paso de ángulos de uno sin embargo quisiéramos delimitar de una mejor forma nuestra área en altura podemos cambiar el número de pasos en triángulos dándole un paso muchísimo menor la recomendación ahora será que utilicemos el paso mínimo permitido para este tipo de zapata y este tipo de barrido lo recomendable es de 0.3 con esto vamos a tener muchísima mayor resolución al momento de delimitar el área afectada y poder delimitar nuestras indicaciones en altura de una forma mejor vamos a ver ahora nuestra segunda indicación ok aquí está ustedes pueden observar que aparece en la parte central del ultrasonido perdón de nuestra soldadura en lo que es el biselado esto que nos quiere decir que esto es una falta de penetración ok aquí lo pueden observar al centro de la soldadura como lo marca en nuestro barrido sectorial regularmente este tipo de indicaciones nos va a aparecer al centro del biselado vamos a ver ahora la siguiente indicación que localizamos como ustedes pueden ver aquí ya no aparece ahora aquí está nuestra indicación esta aparece muy cerca de él lo que es el bisel aquí está podemos observar en la pantalla la profundidad que dice 164 milésimas de pulgada como les comentaba si yo quisiera delimitar esta indicación tendría que hacerlo del centro y después hacia arriba o hacia abajo hasta la caída de 6 decibeles nosotros ahora vamos a aumentar el número de ángulo de pasos o el paso de ángulos para delimitarla de una forma mejor ahora hemos realizado un nuevo ajuste en el equipo hemos disminuido el paso de ángulos al mínimo que nos permite el equipo en esta ocasión es punto 3 el disminuir el paso de ángulos no nos afecta en nada al contrario nos ayuda a tener una mejor resolución en el barrido sectorial ya que ahora tenemos mayor número de haces ultrasonicos en el mismo barrido ahora vamos a realizar nuestro barrido y la caracterización de nuestras discontinuidades colocamos nuestro transductor iniciamos el barrido sobre nuestra primera indicación y ustedes pueden observar en la pantalla del equipo que a 59.8 grados estamos encontrando nuestras indicaciones las indicaciones no se ve una sola se ven varias y al colocar el cursor y desplazarlo sobre las indicaciones podemos observar que estas son diferentes se va cambiando cuando nosotros movemos el cursor esto nos indica que tenemos un grupo de poros al centro de nuestro cordón de soldadura muy bien ahora vamos a medirlo en nuestra placa esta tiene 15 milímetros de largo con esto nosotros ahora vamos a nuestro documento buscamos nuestro criterio de aceptación y aceptamos o rechazamos seguimos haciendo la inspección pero ahora sobre nuestra siguiente indicación aquí está vamos a colocar el cursor sobre la indicación que nosotros tenemos y como pueden observar en la pantalla este excede el 20% de nuestra amplitud muy bien entonces vamos ahora a mover hacia un costado hacia el otro buscando la máxima amplitud de la indicación ok aquí está muy bien ahora con la ayuda del overlay nosotros estamos encontrando que esta indicación se encuentra al centro de la soldadura en la profundidad de 448 milésimas de pulgada para nosotros poder delimitarla podemos o poder medir su altura podemos congelar la pantalla del equipo y colocar cursores lo que vamos a hacer ahora es colocarlos limitando la parte superior y después la parte inferior podemos podemos inclusive ocupar el cursor del ángulo para delimitar de acuerdo a la caída de 6 o de 3 decibeles y obtener mejores lecturas ahora en el área de mediciones tenemos configurada nuestras lecturas para que nos dé distancias la que nos interesa para obtener la altura de la discontinuidad es L1 menos 2 que tiene 094 milésimas de pulgada en esta ocasión estamos midiendo la altura de esta discontinuidad por lo que podríamos determinar que este tipo de discontinuidad está siendo una falta de penetración ya que es una soldadura en doble B y la indicación aparece en la raíz nuestro documento nos menciona que en caso de tener grietas faltas de fusión o faltas de penetración nuestra pieza debe de ser rechazada ahora tenemos la tercera indicación en la cual nosotros igual vamos a buscar máxima amplitud ok y esta se encuentra sobre el biselado de nuestra soldadura vamos a ver buscar máxima amplitud de la misma forma de solamente un barrido lateral ok ahí está como ustedes pueden observar la indicación ahora aunque está en el biselado no es una falta de fusión debido a que si fuera una falta de fusión sobre el bisel la indicación sería más alta y delgada sin embargo aparece una indicación alta que excede el 20% de la referencia pero está dentada por lo tanto podemos interpretar que lo que tenemos aquí es una grieta una grieta en el área afectada por el calor perdón en el biselado de nuestro cordón de soldadura ahora una vez que hemos interpretado y caracterizado nuestras indicaciones vamos a medir la falta de penetración y esta equivale a 28 milímetros y la siguiente a 17 milímetros con esto nosotros ahora podemos caracterizar nuestras indicaciones y determinar de acuerdo a nuestro documento si son aceptadas o rechazadas como pudimos observar con la técnica de Face Array pudimos localizar las discontinuidades de una forma más rápida debido a que ya no tenemos área de barrido así como también determinar el tipo de discontinuidad caracterizarla medir la altura y su longitud a través de los diferentes cursores y su posición con la ayuda del overlay con esto ahora podemos determinar si nuestras discontinuidades están aceptadas o rechazadas de acuerdo a nuestro criterio de aceptación agradecemos que hayan estado con nosotros en esta edición de Boletín Ultra Tips y los esperamos en la siguiente que hayan con nosotros en esta edición la próxima Gracias.